Suscríbete y activa la campanita, comenta este video así estarás participando para obtener un Playstation 5 junto al juego EA Sports FC totalmente gratis y puede ser tuyo haciendo los pasos que ya te indiqué, será el próximo mes que estaremos entregando este premio Opiniones con Corea, la única plataforma que te premia de esta forma Hola amigos, como están? Bienvenidos a mi canal, que gusto, que placer poder saludarles en esta ocasión para hablar pues de una noticia que va a alegrar muchísimo a los motahuenses y que debería de motivarlos a presentarle un proyecto serio con mejores jugadores, quizás con este mismo cuerpo técnico de cara a la próxima temporada Estamos hablando del fichaje, del mejor fichaje de esta temporada que fue Agustín Ausmendi, el argentino el pistolero quien ha sido toda una revelación desde su llegada al país, fue figura para el Olancho FC en su temporada en la Liga Nacional siendo de los máximos goleadores, llevando al equipo a la final y siendo el jugador determinante para el conjunto lanchano Después pasa Motagua, le forman un proyecto importante, pero que en base a resultados no ha sido lo mejor varios futbolistas que lo acompañan no dan la talla en un equipo como lo es Motagua ni responden a la exigencia de estar en un equipo grande Sin embargo, Ausmendi pues, recordemos que fue muy criticado en el inicio es que su fichaje fue polémico, hubo mucha especulación de que recibiría o que pedía un gran salario comodidades altas y bueno, un sinfín de cosas que se hablaron pero al final pues Motagua presentó una oferta que le terminó gustando al jugador y terminó fichando por ellos ha valido la pena esa inversión Agustín Ausmendi para Motagua ha valido cada centavo porque estamos hablando de que es el máximo goleador del torneo ya superó la marca que logró con el conjunto de Olancho que fueron 11 goles 11 goles anotó en la última temporada que fue subcampeón de la Liga Nacional y en esta, su primera temporada como Tagua ha logrado superar esa marca y llegó a 14 goles ha valido cada centavo para el conjunto azul y eso se ha reflejado porque ha aparecido entre los mejores goleadores del planeta así como lo escuchan Ausmendi está entre los mejores goleadores de todo el planeta entre los mejores 20 goleadores de todo el planeta ahí aparece el nombre del fichaje estrella de Motagua el único latino que aparece entre los mejores 20 de todo el planeta ha tenido un impacto muy positivo y esta temporada hay que decirlo sin Ausmendi Motagua no hubiese logrado sacar resultados en Copa Centroamericana fue factor en la Liga Nacional ha sido factor y sí, muchos ponen la excusa de que Ausmendi aparece entre equipos pequeños bla, bla, bla es un goleador digan lo que digan, es un goleador amigos esto es así digan lo que digan, es un goleador y sus goles y los números que lleva esta temporada son tremendos son tremendos entonces si lo vemos desde ese punto ha valido cada centavo para Motagua pero no tiene un proyecto sólido que lo acompañe porque las pelotas no le llegan no hay conexión entre el medio campo y el ataque que es él entonces esto dificulta que Motagua logre ganar partidos por ejemplo ante Olimpia y bueno pese a todas esas limitancias que ha tenido Motagua esta temporada Ausmendi es lo más rescatable junto a Jonathan Ruger y esto se ha visto reflejado en el nuevo ranking que han realizado respecto a los goleadores de este año vean esto y después me dicen qué les parece lo que está logrando Agustín Ausmendi de acuerdo con la Federación Internacional de Historia y Estadística del Fútbol quien realizó el ranking global de los máximos anotadores del 2023 hasta el 30 de noviembre ojo con esto hasta el 30 de noviembre aquí pueden ver en pantalla la actualización se realizó el 13 de diciembre del 2023 solo vean la clase de figuras que aparecen en este ranking Haaland Mbappé Cristiano Ronaldo y el mismo Harry Kane del Bayern Múnich aquí pueden observar que en el ranking los primeros lugares quienes los ocupan Erlich Haaland con 50 goles con el Manchester City el único que ha llegado hasta esa cantidad de goles en esta temporada o bueno en este año 2023 lo de Haaland es otra cosa estamos hablando de los mejores delanteros de todo el planeta le sigue Harry Kane con 49 otra máquina para hacer goles tanto en el Tottenham como en el Bayern Múnich estos son los goles totales que lleva el goleador inglés este 2023 en tercer lugar aparece Cristiano Ronaldo el bicho con el Al-Nassar con este equipo ha logrado anotar 48 goles está desatado en la liga de Saudi en la liga de Arabia Saudita después Kylian Mbappé 48 goles con el PSG Germán Cano que fue campeón de la Copa Libertadores ante el Boca Juniors con el Fluminense lleva 40 goles Denis Buanga que es compañero del hondureño Denil Maldonado lleva 39 goles con Los Ángeles CFC este 2023 y aquí pueden seguir viendo y aquí pueden observar la cantidad de jugadores de goleadores de talla mundial Karim Benzema Mauri Cardi Mohamed Salah quien lleva 33 goles con el Liverpool este 2023 Víctor Oshimén 32 goles también con el Napoli Ener Valencia la gran figura de Ecuador con el Fenerbahce y el Inter de Brasil y en el puesto número 21 vean nada más en el puesto número 21 quien aparece aquí pueden observar puesto número 21 Agustín Ausmendi el goleador de Motagua el goleador de la Liga Nacional aparece con 32 tantos en este 2023 y todavía muchos nos quieren decir de que no ha sido el mejor fichaje de toda esta temporada pedazo de delantero que si no ha tenido grandes actuaciones ante equipos fuertes es porque el equipo no lo ha acompañado pero es un jugador que responde resuelve y cumple su función y hasta de más porque es el que más entrega en el campo lo hemos visto en acciones defensivas acciones de ataque incluso generando jugadas provocando jugadas y mucho más es un jugador muy completo 32 goles amigos superado nada más por Ener Valencia Víctor Oshimen Mohamed Salah pero en el puesto 21 está un representante de la Liga Nacional así como pueden ver el argentino Agustín Oshmendi aparece entre los mejores podría decir top 21 de los mejores goleadores de todo el planeta el mejor fichaje de la Liga Nacional y todavía le hace falta le hace falta la serie entre maratón que son dos partidos que se van a jugar el miércoles y el sábado de pronto en esta misma semana y después si logran clasificar le quedan los dos partidos de la gran final entonces tiene para seguir aumentando esta cantidad goleadora porque no son muchos goles a diferencia de Mohamed Salah que tiene 33 y Oshmendi pues se reparte de la siguiente forma con el Olancho anotó 11 goles en esa temporada cuando fue subcampeón actualmente con Motagua lleva 14 en la Liga Nacional y logró anotar 7 en total allá en la Copa Centroamericana esos son los goles que anotó Agustín Oshmendi este 2023 y los que faltan todavía faltan 4 partidos más y llegan a la final pero yo quiero que en la caja de comentarios me digan que les parece este goleador creen que merece una mejor inversión en Motagua para formarle un equipo que lo acompañe un medio campo que lo acompañe creen ustedes que es el mejor jugador de la Liga Nacional en la actualidad déjenmelo saber en la caja de comentarios recordarles que se suscriban al canal activen la campanita y nos vemos en un próximo video y nos vemos en el próximo video y nos vemos en el próximo video y nos vemos en el próximo video